Hoy les quiero compartir una receta muy tradicional de mi estado que es de San Luis Potosí y les traigo estas riquísimas enchiladas potosinas que estoy segura que les van a encantar. Les voy a ir mostrando los ingredientes que van a necesitar y esta receta es súper fácil de preparar. Tengo un kilo y medio de masa de maíz, esta la compré en la tortillería, así la pido masa y me la venden. También voy a estarla pintando con 5 chiles guajillo, un diente de ajo y un pedacito de cebolla. Estas enchiladas van a ir rellenas de 3 quesos y es asadero de chiva y saltierra. Van a hacer su preparación de la salsa con 4 jitomates y 8 chiles serranos y un diente de ajo. Vamos a estar preparando un guacamole y también van acompañadas de crema, cueritos y queso. Primero que nada vamos a poner en una olla un agua a calentar para poner a cocer nuestra salsa. Si se fijan, yo utilizo puro chile de serrano, pero es rojito porque a mí me gusta como sabe más la salsa con chile ya como que madurito. Ahora sí, en esta otra cacerola vamos a poner a hidratar nuestro chiles guajillo con el diente de ajo y un pedacito de cebolla. Aquí voy a estar agregando los 4 chiles extras para el guacamole. En esta cacerola voy a estar rallando el queso. Primero estoy comenzando a rallar el queso de chiva. Este es un poco duro y es salado, por eso ahorita vamos a estarnos midiendo con la sal porque este quesito es fresco pero es salado. También ya estoy rallando el queso saltierra y por último voy a agregar el queso asadero. Este puede ser asadero o oaxaca. Este es lo que hace como que se derrita por dentro y quedan deliciosos. Ya están nuestros 3 quesos aquí en esta cacerola y reservé un poco por si se llegara a necesitar. Aquí ya se coció nuestra salsa y es momento de apagarle. Igual ya se hidrataron nuestros chiles y vamos a moler la salsa. Esto lo vamos a llevar a la licuadora sin nada de agua. Esto debe ir solamente los puros jitomates con el chile y el diente de ajo. Vamos a licuar muy bien y esta preparación la vamos a vaciar al queso. Miren, aquí vamos a empezar a mezclar muy bien para que se incorpore. Aquí ustedes van a ir viendo qué tan aguada. Esto debe de quedar como espesito para que al momento que ustedes rellenen sus enchiladas pues no se les vaya a esparcir como agua. Miren, de esta forma. También ya puse aquí en la licuadora los chiles guajillos y agregue solamente un poquito de sal para sazonar. Vamos a licuar muy bien y aquí también voy a aprovechar para colarlo. Porque pues el chile y ustedes ya saben luego se va a la cascarita entonces más vale hay que colarlo. Ya teniéndolo listo y colado aquí ya tenemos nuestra masa y vamos a ir vaciando de poquito en poquito para ver que no se nos vaya a hacer aguada nuestra masa. Y miren, aquí le faltaba color entonces voy a ir agregando. Ustedes vayan agregando. Esto también depende cuánta masa ustedes preparen hasta que les quede de esta forma. Tiene que agarrar esta consistencia y para que su masa sepan que está lista no se les tiene que pegar en sus manos. Así miren. Van a empezar, si llegaran a pasarse, si dicen me quedó muy aguada, pueden agregar más seca para que vuelva a agarrar la consistencia. Ok, yo comienzo a hacer las bolitas para nuestras enchiladas. A mí se me hace mucho más fácil prepararlas. O sea, ya tenerlas listas para nada más ir torteándolas. Ahora sí, en el comal que ya previamente tiene que haber estado caliente, pero con lumbre media baja, no tiene que estar a fuego alto porque si no se nos queman. Vamos a ir poniendo nuestras tortillas y antes de que se cosan por completo, tenemos que ponerle el relleno para que se puedan sellar. Porque si se cose la orilla, pues ya no podrían sellarlas. Y esta, pues este es el primer paso, coserlas en el comal. Porque ahorita les voy a mostrar cuál será el segundo paso. Miren, así, aquí se ve un poquito rápido porque pues obviamente lo tengo adelantado, pero tienen que irlo haciendo de esta forma en el comal. Mucha gente las saca, se las pone en la mano y ahí mismo las rellena, pero pues eso ya es práctica de las personas. Y miren, así es como se tienen que ver sus enchiladas bien infladitas donde ya están cocidas. Y tienen que tener una servilletita o un papel para que vayan poniéndolas y vayan tapándolas para que no se vayan a enfriar. Mucha gente las come directamente del comal y saben deliciosas, pero a nosotros nos gusta freírlas. Nosotros las llevamos en aceite bien caliente y las comenzamos a freír como por de un minuto a dos de cada lado. Esto es a fuego medio bajo. Y vean, ya quedaron listas. Ya me serví. Aquí estamos acompañando con quesito, crema, cueritos y este guacamole que se me olvidó. Bueno, no se me olvidó, se me borró la grabación donde hice la preparación, pero recuerden, eran cuatro chiles serranos. También depende qué tanto picante les guste. Agregué dos aguacates enteros y agregué el jugo de la mitad de un limón. Esto es para que no se les haga oscuro su guacamole y esto quedó delicioso.